Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy, desde la fiesta de la Vendimia, aquí en Toro, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, ¡acompañadme en esta vecina! ¡Vamos para allá amigos! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Caballero! ¡Vino, vino, vino! ¡Muchísimas gracias! ¿Quieres un minito? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vinito Pepe! ¡Está buenísimo! ¡Vámonos! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos el! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 Amigos, aquí nos despedimos en la aventura de hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos, hasta pronto, amigos.